Oliver Sone, Piero Quispe y jugadores peruanos dieron deprimente análisis tras la goleada de Brasil ante Perú, brutal reacción. Así damos inicio a un video más de gol viral, arrancamos con toda la info mis amigos peloteros. El equipo fue malo, Oliver Sone y la dura autocrítica tras el 4-0 ante Brasil. El volante de la selección peruana, Oliver Sone, no se guardó nada e hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento de la bicolor frente a Brasil, por eliminatorias 2026. La derrota por 4-0 ante Brasil por la jornada 10 de las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 cayó como un baldazo de agua fría a la selección peruana, que llegaba motivada por el triunfo contra Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. Pese a tener un buen inicio, con un destacado trabajo defensivo en los primeros minutos, el equipo de Fossati se vio superado en la segundo round y terminó siendo goleado. Tras el encuentro, el volante de la bicolor, Oliver Sone, tuvo una dura autocrítica por el rendimiento del equipo. El equipo fue malo, yo también estuve mal, todo mal, muy difícil, lo sabemos, pero un 0-4 no está bien. Obviamente, nosotros necesitamos creer y eso es muy importante, dijo a los medios de comunicación. Además, el jugador remarcó que la bicolor no estuvo a la altura de las expectativas en Brasil y deben pasar la página rápidamente. Hoy fue un día muy malo, pero necesitamos continuar, agregó. Pese a la derrota, el futbolista señaló que sigue confiando en que el equipo podrá levantar cabeza en los próximos encuentros. Claro, necesitamos creer y eso es lo más importante, tenemos muchos partidos aún y debemos continuar. Por ahora, el equipo de todos continúa en el penúltimo lugar con seis unidades. Recordemos que, en esta fecha doble, el futbolista del Silkeborg IEF fue utilizado en distintas posiciones. Frente a Uruguay, Oliverson arrancó como volante interior, pero también se desempeñó en algunos pasajes del partido como carrilero por derecha y también por el sector izquierdo tras la salida de Alexander Callens, mientras que contra Brasil ingresó en el mediocampo. Piero Quispe respaldó a Jorge Fosati. Estamos muy unidos y creo que vamos a lograr cosas. El futbolista de Pumas habló tras la derrota ante Brasil y se refirió al presente de la selección peruana en las eliminatorias. Además, respondió sobre los cuestionamientos a Jorge Fosati. El último partido de la selección peruana en las eliminatorias al Mundial 2026, derrota 4-0 ante Brasil, dejó una mala imagen de la bicolor. El equipo de todos está ubicado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con seis puntos, pero aún restan ocho fechas por disputar y los jugadores mantienen la ilusión intacta de insertarse en puestos de clasificación como objetivo principal. En el regreso al país, Piero Quispe manifestó su sentir por el resultado obtenido en Brasilia y respaldó la gestión de Jorge Fosati como director técnico. Estamos tranquilos, sabemos la calidad de persona que tenemos y hay que confiar que vamos a clasificar. El jugador de la bicolor lamentó la caída pero pasa la página y piensa en los siguientes partidos. Sabíamos a qué Brasil nos enfrentábamos. Todos los partidos son difícil, pero esto sigue. Ahora a pensar en lo que se viene, manifestó en el aeropuerto Jorge Chávez. Si bien Perú consiguió su primera victoria en las eliminatorias en la presente fecha doble, 1-0 ante Uruguay, el marcador ante Brasil opacó esta alegría. Además, en las últimas horas se manifestaron críticas sobre el trabajo de Jorge Fosati. Sin embargo, el futbolista de Pumas aseguró que todo el plantel respaldó al estratega uruguayo. El profe con nosotros y nosotros con el profe. Estamos muy concentrados en lo que va a venir y tengo mucha fe que vamos a clasificar. Estamos muy unidos y creo que vamos a lograr cosas importantes, contó el volante de 23 años quien asistió a Miguel Araujo en el gol ante Uruguay. En lo que va de las eliminatorias, Quispe jugó cuatro partidos, ante Uruguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia. En dos fue titular y en otros dos ingresó en la segunda etapa. Su debut fue en el año 2023, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso ante Bolivia. Respecto a su presente en Pumas Unam de México, participó en 30 partidos incluyendo torneo clausura, apertura y Leagues Cup. Además, tiene dos goles con el equipo universitario. Sus víctimas fueron América y León. Con el paso de los partidos, se fue ganando el puesto de titular. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 11 de las eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8.30 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante clásico del Pacífico. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje. Obvio, es diferente, pero para mí, si el profe quiere jugar en esta posición, yo voy. Creo que el partido antes, yo necesito jugar con el volante y eso fue muy bien, yo creo. Y hoy, el grupo necesitamos en otra posición. Fue muy confortable y si el profe quiere jugar en esta posición, yo voy. El equipo es malo y yo también malo, todo malo. Muy difícil hoy, lo sabemos, pero 0-4 no está bien. Sí, obviamente nosotros necesitamos creer y eso es muy importante y hoy fue un día muy malo, pero necesitamos continuar y sí. Pese a la derrota y de esta forma, ¿aún mantienes la ilusión de ir a la Copa del Mundo? Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. Necesitamos creer y eso es lo más importante y tenemos muchos partidos aún y sí, tenemos que continuar. Solamente estamos tranquilos y sabemos la calidad de personas que tenemos y nada, hay que confiar que vamos a clasificar. ¿Con Uruguay se hizo un buen partido Brasil? Fue más complicado, definitivamente, Piero. Sí, porque sabíamos a qué Brasil nos enfrentábamos, siempre todos los partidos son difíciles, pero nada, esto sí, ahora pensar en lo que se viene. ¿Y este grupo está fuerte con el profe Cosato? Sí, sí, el profe con nosotros y nosotros con el profe, estamos muy concentrados en lo que va a venir y tengo mucha fe que vamos a clasificar. Con Chile es la última bala, Piero, el clásico del Pacífico también. Sí, sí, como te digo, estamos muy unidos y yo creo que vamos a lograr cosas importantes. Gracias. Nada, o sea, vamos, no nos vamos tranquilos del todo porque hemos ganado el primer partido en casa, un partido fuerte contra Uruguay y luego nos tocó un partido muy duro contra Brasil. ¿Qué sientes que cambió un partido otro, no? Fue un jugador muy alto Uruguay, defendieron bien contra Brasil y después un tiempo así el equipo bajó un poco su nivel. Sí, sí, sabemos que ahorita yo creo que Brasil se encuentra mejor que Uruguay. Nos encontramos con un partido muy duro allá en el primer tiempo, creo que lo supimos manejar bien hasta que vino el penal y luego en el segundo tiempo ya fue diferente. ¿Y cómo te has sentido tú jugando lo importante contra Uruguay? ¿Forzaste el tiro de Quina? ¿Cuántas veces fuiste titular? Sí, sí, jugué titular porque se lesionó Valera, se lesionó Valera y pude entrar al equipo, pero yo vengo un poquito sin continuidad en mi equipo y nada, esto es de trata de fútbol. A veces hay partidos buenos, partidos malos y con motivos de trata y queda trabajar más para llegar de la mejor manera. En todo caso, Brian, las posibilidades se van, como decías, achicando, ¿no? De poder llegar al Mundial. ¿Cómo tú lo valoras esta situación? Sí, tenemos, yo creo que estos partidos que han pasado han sido duros, ahora llegan, creo que tenemos que ganar todos los partidos en casa y luego sacar puntos fuera de casa también. ¿Pero si sientes que no hay imagen de error ahora sí? Sí, no, como te digo, nosotros vamos a seguir trabajando para ver siempre lo mejor. Listo. Gracias. ¿Qué te deja esta fecha doble? Nada, creo que son tres puntos importantes, tres de seis, no está mal el 50% de los puntos, ahora enfocarnos en el siguiente partido. ¿Qué sientes que cambió un partido a otro? Es cierto, Brasil es muy difícil de local, pero hicieron un buen primer tiempo. Sí, no, Brasil de local es un gran equipo, están en casa, lamentablemente no nos fue bien, pero como te digo, pensar en el siguiente partido nada más. Hay que, digamos, pasar la página rápida, sobre todo por la magnitud de la oleada. Sí, sí, hay que, volvemos a jugar en un mes, así que pensar, poner los ojos en Chile y solo eso. ¿Qué va a ser lo más complicado, digamos, en esta segunda ronda? Hemos dejado pasar muchos puntos, solamente quedan, digamos, algunos partidos de local. ¿Cómo darle vuelta a esa situación? Nada, enfocarnos a los partidos de local, ganarlos y sacar la mayor cantidad de puntos que se pueda de visita. ¿Y esa situación del margen de error que ya no hay para más? ¿Cómo ustedes lo toman? Bueno, estamos acostumbrados a esas situaciones, así que no es nada nuevo para nosotros, así que confía en el grupo. Los goles son cuatro rivales, pero directos, ¿no? En los partidos en Lima, Chile, Bolivia, Paraguay. Sí, hay que tener los ojos en el siguiente partido nada más, que es el más importante, así que hay en eso. ¿Y el grupo tiene, el profesor Fossati tiene el respaldo del grupo? Sí, claramente, es un entrenador que sabe bastante, así que el respaldo lo tienes, sin duda. El tema del sistema, ya se ha manejado, se acopla, defiende muy bien. Sí, creo que acá ha demostrado que el equipo funciona en línea en tres, así que contento por eso. Ahora viene Chile con Garek, un conocido de ustedes, de todos, Luis, ¿qué opinión de ellos? Nada, esperemos ganar, son tres puntos muy importantes, así que esperemos que pueda dar. Gracias. Gracias. Y bueno, mis amigos, así despedimos una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y hasta la próxima.